Con un acompañamiento especial, la gobernación del Valle del Cauca garantizará los servicios de salud para los usuarios de Comeba EPS tras la liquidación ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud. Lo que queremos es darles un parte de tranquilidad a todos los usuarios, porque desde el Ministerio de Salud se van a distribuir en las diferentes EPS que están brindando servicios. Lo importante aquí es que el servicio para los usuarios en salud sea el mejor. El total de usuarios en todo el país es de 1.200.000 y en el Valle del Cauca aproximadamente 400.000 usuarios. Y será el Ministerio de Salud quien nos notifica cómo los van a distribuir. Lo único es darle la tranquilidad a todos los usuarios de Comeba de que a partir de la semana entrante van a estar asignados y van a estar recibiendo la salud. La mandataria también anunció un trabajo articulado que permita buscar opciones de empleabilidad para los servidores que perdieron su trabajo con la liquidación de la EPS. Quedamos muy preocupados por el número de personas que quedan sin empleo y al igual que hemos venido trabajando en unas mesas que hemos hecho interdisciplinariamente e interinstitucionalmente para sacar la gente de la 14 y poder lograr reubicarlos. Así vamos a hacerlo con el personal que queda cesante. La próxima semana la gobernadora presidirá una reunión con los gerentes de la red pública de hospitales del Valle para conocer la suma de dinero que Comeba les quedó adeudando. Cada que cierran una EPS le queda debiendo al sistema de salud y a nuestros hospitales, a nuestras clínicas, a lo que llamamos la red de salud pública, le quedan debiendo unos importantes recursos.